¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, yo quiero ver cómo bailas, cómo gozas por tu pueblo A ver, levanten la gente más alegre ¡Los varones! ¡Los varones! ¡Santan los chicos! ¡A ver, varones! ¡A ver! ¡Y dónde están los varones dónde? ¡Dónde están los varones dónde? ¡Dónde están los varones dónde? Y donde están las mujeres, las mujeres, los hinchas de la chica A ver, levanten los brazos, salud Esa vuertecita y otra vuertecita, dale A ver, muévese Bailo con quien quiero, sí, sí Y cuatro con quien quiero, sí, sí Mueve, mueve, mueve Gracias, en verdad, gracias, gracias, gracias Te regalo, te regalo, ahí están los discos, gracias Vamos a ir para Federación de Estudiantes Macarí, Arequipa ¿Dónde está Fema, Arequipa? Ahí están los chicos, saltando, saltando, bailando, saltando, bailando, saltando Salud con las chelitas, salud con las cervecitas Vamos ahí Eh, eh, ya unita más, unita más para que se vayan Vamos a los chicos, vamos bailando, a ver Ajá Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo baila, mira cómo goza Sigue, 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 sigue Ajá, que gana Ahora, cómo vienes tú Vamos ahí, reproducciones A ver chicas, cómo bailas tú Venga, venga, venga Venga, 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 vaya bailando joven ¡La pernita levante! Los chicos, los estudiantes ¿Dónde están los estudiantes de Bacarí? ¡Salud! Ahí está la cervecita ¿Cómo se mueve? Los amigos de la Fema, Arquipa ¡Eh! ¡Salud! Ahí está ¡Sí! 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 ¡Vamos, Salina! ¿Cómo te mueves? Por ese gran aniversario ¡Bacarí presente! Con esta guaitilla Ahí está ¡Pura sangre de chumbidita! Esa vueltecita Esa vueltecita Y esa vueltecita Y esa vueltecita Ya no puedes tú Ya no jales tú Ya no puedes tú Y ya no jales tú Dale maestro Dale Defiéndete 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 Los estudiantes Levante la mano Los estudiantes De fama De fe Marequipa Saltando ¡Oye! Estudiantes saltando Estudiantes saltando Y estudiantes saltando Salina para ti Salina para mí Salina para ti Salina al manacé Ahora sí, gracias Qué bonito Gracias ¡Ey! 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 ¡Pasáfame la quisha ¡Ninque! ¡Dice! ¡Tamantari Waka Se manchó Salina ¡Tamantari La quisha ¡Ninque! ¡Puente! ¡Tamantari Waka Se manchó ¡Tamantari La quisha ¡Ninque! ¡Puente! ¡Waile y ají Ya guay Ya guay Ya guay Ya guay ¡Chica dice! Oye Ya llegaron Vuestros grandes amigos ¿Cómo se mueven Nuestra gracia? ¡Ey! 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 Este es un burbijo De Macarí ¡Ajá! Con su sombrero Como valiente A ver ¡Muévese! ¡Muévete! ¡Tú haceslo! ¡Tamantari! ¡Salud con la cervecita! ¡Wuentecita sí! ¡Wuentecita sí! ¡Wuentecita sí! ¡Wuentecita sí! ¡Wuentecita sí! ¡Wuentecita sí! Oye Este se parece a Corilazo Parece Chumivircano A ver ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos Chumivircanita! ¡Reciéndete! ¡Vamos Chumivircano! ¡Miripuhtime ¡Waqa Sianlingu! ¡Ey! ¡Ey! ¡Faqsaxtime ¡Laki Sianlingu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pamantari ¡Waqa Sianlingu! ¡Wuentecita sí! ¡Pamantari ¡Laki Sianlingu! ¡Sale! ¡Pamantari ¡Waqa Sianlingu! ¡Pamantari ¡Laki Sianlingu! ¡Dicen! Guairi aquí ya, guairi aquí ya, guairi aquí ya, guairi aquí ya ¡Los cerveceros en esta noche! A ver, yo quiero, yo quiero ver dónde están los que están llorando Los que están sufriendo Ahora si Celina te toca ¿Cómo lo tumbas ese hombre? ¡Mueve! 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 Y esa cinturita, y esa canterita, ¡vamos solterita! три ¡Salí! ¡Salí! ¡Dale! ¡Chicos! ¡Lovete! Ajá ¿Qué dices, Farilazo? Gracias Al amor nunca se rara, Rodrigo ¿Verdó? Hay veces las mujeres nos enseñan ¿Sí o no? ¿Dónde están las mujeres traicioneras? ¿Jugadoras? ¿Sacavuelteras? ¡Así como! ¡Así como todos ustedes! ¡Los chicos de cepa! ¡Dale! ¡Los chicos de cepa! 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 Toma tu cerveza, baila mi guaylía Solo con los chicos, solo con las cervecitas A ver las hijas más solteras, levante ¿Dónde está la mujer más soltera? Eso, eso sí, muévese Los estudiantes, ¿dónde están los solteros? A ver, de Arequipa Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo baila, mira cómo goza Salud con las chelitas, salud con las cervecitas ¿Cómo se baila mi gente Puno? Allá están los punellos Moquegua, Milo, Tacna, Arequipa Costa, Tierra y Selva Eso Dice Salud Señores las mujeres Oye Waili ya guía, waili ya guía, waili ya guía, waili ya guía, waili Lovante Nitui munaka ripu syacho, patay munaka pasasyacho T Harry Y todas las chicas a ver Las chicas a ver ¿Cómo se mueve? Popo, popo, popo guay niña Y popo, y popo, popo guay niña Sale, 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 sale con las chelas Si me quieres bailar tú, si me amas cosas tú, si Si me quieres bailar tú, si me amas cosas tú, si Tú me quieres yo te quiero, si Tú me quieres yo te quiero, si Eso, con estas costumbres nuestras tradiciones bailar Mira como bailas, mira como gozas Mira como bailas, mira como gozas Y saltando todos los varones y las mujeres Saltando, bailando, saltando, bailando, saltando, bailando Muévete, muévete, pózalo, pámalo Solito le van a decir, a ver ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? Salú con las chelas y los papacitos lindos Ahí están las madrecitas ¡Feliz aniversario, Macari! Izquierda, derecha, izquierda, derecha Eso, eso, eso sí, ahora sí, hey ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso sí! ¡Ahora sí! ¡Fuebes! ¡Ey! Conjunto, pura sangre de Zumbivita ¡Solo con las orancitas! ¡Oye! Soy soltera, y hago lo que quiero ¡Chica! Soy soltera, y hago lo que quiero ¿Dónde están las solteras? ¿Y dónde están los hijos enamorados? ¡Levante! Los enamorados que recién van a conocer ¡Ajá! Celita ¡Dale! ¡Levante! Para aquí, para allá, para aquí, para allá Para aquí, para allá, para aquí, para allá ¡Salé! ¡Salé! ¡Salud! ¡Eso! ¡Buevese! 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 ¡Salé! ¡Fuye! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey, ey, ey, ey! Mueve, y cosa, y toma, la cerveza, tómate Eso sí, ahora sí, dale, dale Salida al Manasí Mueve A ver, ¿dónde están los chicos? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los estudiantes? Los futuros estudiantes, vamos ahí Levanta el abracito Eso Señoras y señores El momento de estar en esta maravillosa noche Salud con las chalitas, salud con las chalitas